hola hola mis amores miren qué deliciosos sopes mexicanos los que vamos a estar preparando el día de ahora y también te estaré mostrando cómo preparar estas deliciosas salsas fáciles y con poquitos ingredientes pero bien deliciosas las que vamos a preparar el día de ahora acompáñame a ver el paso a paso acá como puedes ver tengo ya algunos ingredientes que estaremos utilizando para esta receta en una sartén grande vamos a agregar dos libras de chorizo pero lo vamos a sacar de la tripa y no vamos a agregar nada de aceite absolutamente nada porque recuerda que los chorizos pues trae su misma grasa vamos a freírlos aproximadamente de 20 a 25 minutos es el tiempo que a mí me gusta darle porque me gusta que quede bien cocido pero si a ti te gusta dejarlo menos pues déjalo como tú gustes a mí siempre me gusta taparlo de esta manera para que la carne se cocine perfectamente bien una vez que ya esté de esta manera lo destapamos y vamos a dejar que se dore por ambos lados hay que freírse y también recuerda que hay que sacar todo el exceso de grasita que éste va a soltar si te das cuenta aquí ya se ve toda la grasa que éste trae y a mí me gusta dejarlo de esta manera vamos a sacar el exceso de grasa y vamos a reservar en una sartén aparte estoy agregando dos cucharaditas de aceite estoy agregando también un cuarto de cebolla pequeña junto con tres jalapeños estos jalapeños son bien grandes lo que yo estoy utilizando y también dos dientes de ajo frescos un ajo es más grande que el otro aquí hay que cuidar que se doren perfectamente pero evitando que el ajo y la cebolla se nos vayan a quemar yo siempre los saco una vez que estos estén doraditos y dejo cocinar los jalapeños de esta manera que te queden bien doraditos una vez que estén dorados los vamos a llevar a la licuadora ya que mi licuadora es pequeña siempre voy por partes voy a estar licuando solamente dos jalapeños el ajo la cebolla junto con la mitad de un ramo de cilantro fresco un cuarto de taza de agua y también la sal totalmente al gusto y un poquito decir de pimienta recién molida vamos a licuar perfectamente y una vez que ya esté licuado vamos a estar reservando solamente la mitad o la otra el otro jalapeño que había dejado aquí aparte lo voy a llevar aquí a la licuadora voy a estar agregando solamente un poquitito más de agua y también voy a estar agregando dos cucharadas grandes de mayonesa vamos a tapar perfectamente y lo vamos a llevar directamente a la licuadora para poder licuarlo y poder hacer esta deliciosa salsa créeme que si nunca lo has probado de esta manera te sugiero que la pruebes anímate a prepararla por lo menos hazla con un jalapeño para que la pruebes y vas a ver que se va a convertir en una de tus favoritas una vez que tengamos lista la salsa vamos a reservar acá tengo dos tomates y aquí vamos a estar preparando un delicioso chimol de esta manera es como mi abuela lo hacía ella siempre cortaba los tomates de esta manera para que a la hora de pelarlo sea mucho más fácil a mí me gusta llevarlo directamente a la flama a la estufa si a ti no te gusta hacer de este paso no te gusta asarlos o tatemarlos te sugiero que lo puedas tatemar en una sartén en un comal o como tú gustes a mí me gusta de esta manera porque me gusta el saborcito que queda del quemadito y aquí te decía es súper fácil a la hora de pelarlo solamente que a mí no me gusta pelarlo totalmente y aquí lo vamos a medio aplicar a medio triturar ya que quiero que se sienta la consistencia del tomate aquí tú le puedes dar a lo puedes dejar bien picadito como tú como tú quieras como a ti te gusta a mí me gusta dejarlo que me quede de esta manera una vez que ya lo hayamos picado lo vamos a reservar lo vamos a estar poniendo acá en un traste yo no agregué nada de chile a este solamente agregué la cebolla morada cilantro fresco sal totalmente al gusto y un chorrito de jugo de limón vamos a revolver perfectamente y vamos a tener listo si tú quisieras agregar un chile jalapeño o chile serrano te sugiero que primero lo hagas asado o tatemado para poder agregarlo vamos a reservar acá tengo dos tazas de harina este es más seca es de esta la que yo estoy utilizando puedes utilizar la marca de tu preferencia simplemente por si tú a ti te gustaría saber cuál yo utilizo es esta la que estás viendo acá en la pantalla en la parte de arriba y para dos tazas de más seca utilizo una taza y media de agua es muy importante ir agregando de poquito en poquito para que de esa manera tú le vas a dar aquí como a ti te gusta que te quede de aguada con esas cantidades exactas que yo te di te va a quedar de esta manera una vez que tengamos lista la masa vamos a reservar y la vamos a dejar aparte en una sartén aparte estoy agregando una cucharada de manteca de puerco si a ti no te gusta o no tienes puedes agregar aceite la cantidad más o menos generosa yo solamente es una cucharada de manteca de puerco la que estoy agregando y también unas rodajas de cebolla vas a dejar que se quede bien doradita una vez que esté de esta manera vas a retirarlo o simplemente vas a agregar dos tazas de frijoles yo son dos tazas de frijoles las que estoy agregando vamos a revolver perfectamente vamos a machacar con ayuda de una cuchara o con ayuda de un vaso porque no es mucho más fácil y vas a dejar que te queden en esta consistencia deben de quedarte de esta manera los frijolitos una vez que los frijoles y el chorizo ya esté listo mira aquí el chorizo yo le quite todo el exceso de grasa que traía vamos a estar haciendo lo que son las tortillas pero antes te quiero dar un truco una vez que piques la lechuga para que no se oxide que no se te pongan negra te sugiero que pongas un papel toalla húmedo que esté bien humedecido con agua vas a poner la lechuga la vas a tapar y vas a hacer de esta manera y una vez que ya tengamos la lechuga picada el queso rallado y las deliciosas salsas vamos a proceder a hacer las tortillas y es súper fácil para hacer las tortillas simplemente vas a agarrar la cantidad que tú gustes estos sopes yo los hice un poco pequeños así que solamente agarré la masa de esta más o menos después de esta manera como tú puedes ver acá y simplemente con la ayuda de tus palmas con las manos vas a hacer de esta manera no importa que no te queden tan redonditas aquí tú mismo vaya vele dando este forma y solamente te vas a humedecer las manos con agua de esta manera es como la vas a hacer si es primera vez que haces tortillas y no puedes también tengo vídeos cómo prepararlas con un papel este nylon un pedazo de bolsa plástica es súper fácil también te sugiero que las hagas y en una manta o en una toallita las vayas poniendo todas las tortillas para que de esa manera cuando la sartén o comal esté caliente simplemente la vas a hacer una tendalada como decimos nosotros el comal debe estar bien caliente a la hora de hacer de poner las tortillas y acá solamente le di de cocimiento un minuto para poder darles la primera vuelta ya que no queremos que se vaya a resecar y las tortillas se vayan a pasmar una vez que ya les hayas dado vuelta aquí hay que estar dando vuelta por ambos lados solamente dejé más o menos aproximadamente unos dos minutos a dos minutos y medio debe de quedarte de esta manera una vez que ya las tortillas estén bien cocidas vamos a estarlas dejando siempre en el comal y con muchísimo cuidado vamos a por recibe así vamos a pellizcar las con la ayuda de tus pulgares vas a hacer es de esta manera como un tipo guacalito también te puedo sugerir que te vayas mojando las manos con agua con un contéiner ahí pequeñito para que te mojen las manos y de esa manera pues no te vayas a quemar tanto porque créeme que si te va a pasar eso que te vas a quemar un poquito las manos una vez que tengamos ya listos así los guacalitos una vez que ya estén listos así los sopes vamos a llevarlos directamente a freírlos en una sartén con aceite o simplemente acá en el comal a mí me gusta simplemente aquí en el comal agregar aproximadamente de dos a tres cucharaditas de aceite para que de esa manera me queden bien doraditos por ambos lados ya una vez que ya los tengamos también listos también de esta manera los puedes reservar los puedes guardar para la hora que lo vayas a servir que lo vayas a preparar lo vayas a freír a mí me gusta siempre hacerlo de esta manera pero como te dije anteriormente si tú quieres que te queden bien crunches que te quieren bien fritos pues en una sartén agrega suficiente aceite y vas a dorarlos una vez que ya estén así doraditos por ambos lados hay que cocinarlo con el fuego pequeño para que te queden así crunches y como puedes ver pues no llevan tanto aceite y hay que limpiarlo para poder quitar el exceso de aceite y una vez que ya tengamos listos ya aquí los sopes vamos a prepararlos créeme que es una receta súper deliciosa y es como pudiste ver es fácil de prepararlo vamos a preparar primero vamos a agregar los frijoles aquí puedes agregar la cantidad que tú quieras una vez que agregues los frijoles vamos a agregar el chorizo si a ti no te gusta el chorizo o no comes carne simplemente puedes preparar estos deliciosos sopes sopes de frijoles que créeme que te van a quedar súper deliciosos y acompáñalos con queso lechuga y una deliciosa salsa yo una vez que agrego el frijol agrego el chorizo luego la lechuga la cantidad al gusto y después puedes agregar acá el queso seco ese es queso salvadoreño que estoy utilizando pero puede utilizar queso cotija mexicano o también queso fresco o el queso que tú tengas en casita estoy agregando también crema ese sour cream la que estoy utilizando o crema agria y mira nomás esta deliciosa salsita como nos ha quedado huele riquísimo y sabe súper deliciosa voy a estar agregando la también algunos este la salsa de jalapeño que preparamos y pues el chimol de nuestra abuela la receta de nuestra abuelita así que vamos a estar agregando este y mira qué chulada de esta manera es como debe de quedarte esos deliciosos sopes y esto ha sido todo por hoy mis amores nos vemos primeramente dios en un próximo vídeo nos vemos hasta la próxima bye bye hasta la próxima bye bye